Hola a esta hora y vamos a hablar de este día clave, decíamos recién al inicio, para la economía argentina, donde se van a difundir datos claves que tienen que ver con el índice de precio al consumidor nacional, aquí también a nivel local, pero también se va a saber y se espera justamente la renovación de los bonos, de las letras, ¿no? Que también es expectantes a un interés bastante alto a la tasa. Hoy un día clave, se espera con que la tasa va a seguir superando el 40% por parte del gobierno nacional, vencen 536 mil millones en LEVACS y la medida que puede llegar a tomar el gobierno. ¿Cuánto de este dinero se vuelca al dólar y cuánto sigue invirtiéndose en LEVAC? Se habla hoy en la República Argentina y en el país del super martes de LEVAC, hoy vencimiento importante, a partir de allí también en el medio el Fondo Monetario Internacional, para saber si el gobierno de Mauricio Macri va a poder cumplir o no con las pautas. Hay tres temas fundamentales, los subsidios, que los tiene que bajar sí o sí, principalmente al transporte, el gasto público, qué va a pasar con el tema tarifas, un tema cuestión, todo sigue aumentando en el país y también el escenario que ve el Fondo Monetario Internacional. Y este es un tema para plantear, porque se ven dos escenarios. Un escenario realmente es muy negativo con respecto a lo que dicen las autoridades del Fondo Monetario Internacional, que el próximo día jueves va a estar la titular del fondo reuniéndose con el presidente Mauricio Macri para seguir afinando el lápiz y los números con respecto a la economía argentina. Y ya hablaron de una desaceleración económica también para el país, por todo lo que se está previendo para el tema de poder ajustar con las exigencias del Fondo Monetario. Y en esto se le hace difícil al gobierno poder mantener lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Va a haber una reunión en las próximas horas del presidente Mauricio Macri con los gobernadores de la República Argentina para seguir bajando el gasto público, el envío de dinero a las provincias del país, con el único fin de cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional y que pueda llegar todo el dinero prometido por este organismo a nivel internacional. Y en medio de toda esta situación económica, también el gobierno analiza convocar al Consejo del Empleo la productividad y el salario mínimo vital y móvil para mediados de agosto, para también empezar las negociaciones justamente para el salario mínimo a la pauta de 25%. Podría llegar este salario mínimo vital y móvil de que estamos hablando a 12.500, es lo que quiere el gobierno. Bueno, lo van a definir con la cúpula de la CGT, distintas centrales obreras, están empresarios también que se reúnen allí, no está el día fijado, pero sí se habla de un salario mínimo vital y móvil que podría subir durante el mes de agosto a partir de un 25%. Hay que ver si el gobierno decide darlo en cuotas o no. Las centrales obreras van a pedir mucho más, porque todos los salarios han quedado muy por debajo de lo que veníamos cobrando en el mes de enero. Y eso es algo que se va a empezar a trabajar exactamente y van a empezar las exigencias por parte de cada uno de ellos. El producto de este dólar que subió de 20, 21, 22 a casi 30, hoy estaba subiendo un poquito, un ratito lo vamos a ver. Y una inflación estimada que ha superado ampliamente ya con los datos que hemos venido conociendo, más los que vamos a conocer en la tarde, en la jornada de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!